Bien señores, vamos a decir que se otorgaron 14 premios presidenciales, tenemos 5 de Karim, 1 del Seibo y 1 de Santiago. Esos premios ya, algunos de ellos fueron entregados, vamos a hacer una pausa para ordenarnos. Adelante, el premio del señor, no, el señor de Santiago lo ganó Pedro Daniel Sánchez. Yo creo que tenemos la fotografía que me la habían poniendo la gente que se le entregó ayer para ir identificando a los ganadores. Ese señor acertó el único que llegó cerca de los resultados del alcalde Ceruye en Santiago. Él recibió 100 mil pesos en efectivo. Vamos a ver, la persona que se le entregó, se le entregaron ayer los premios, vamos a decir los nombres, pero eso es cuando aparezcan las imágenes de la fotografía. También se le entregó su premio a el señor de Higüey. Mira, Pedro Daniel Sánchez ahí, doctor. Míralo. Este señor se llama... Pedro Daniel Sánchez. Pedro Daniel Sánchez. Pedro Daniel Sánchez recibió 100 mil pesos en efectivo. También, el señor que está en la promoción recibió del Seibo 100 mil pesos en efectivo. En el día de ayer, nosotros tuvimos aquí a el señor de Higüey. Vamos a ver si lo puedo. Creo que se llama Juan Luis Hernández Sedeño. Juan Luis Hernández Sedeño recibió los premios correspondientes a haber acertado con Atuey de Camps. Él recibió... Él tomó 8.040 votos y Atuey recibió 8.264. Esa persona... Lo mismo ocurrió con Juan... Se le entregó a Juan Acosta. Se le entregó a Marisol Hernández Abreu de Imposdón. Señor, Marisol se le entregó ayer. Así, así vi. ¿Verdad? Muy contenta ella. 8 premios le entregamos. La de Imposdón. También se le entregó de Indotel a Carmen Inver Balbuena. Y se le entregó también a Abelino Guzmán Guerrero y el señor Jorge Arnó. Esas personas recibieron sus premios ya. Tenemos aquí el placer de tener los premios que faltan de los 100.000 pesos de Karim. Tenemos a Rosaura Bautista Hinoa, ¿verdad? Rosaura ganó 20.000 pesos. Son 5 ganadores de 20.000 pesos. Le entregamos a Rosaura su premio. Aquí está. Si le ponen la cámara a ella es mejor. ¿Verdad? Y si ponen la foto todavía es mucho mejor. Tenemos fotos. Hay que guardarlas, ¿eh? ¿Verdad? Hay que guardarlas. Rosaura, gracias. Te agradecemos muchísimo tu participación. También tenemos aquí un señor que mandó varias. Julio César se fajó desde un principio. ¿Eh, Julio César? Usted nos mandó varias. Tenemos que, aquí tenemos 20.000 pesos a nombre de Karim Abunava. Julio César Francisco. Ahí tiene sus 20.000 pesos. Y le agradecemos muchísimo su participación. Esperamos que en el 2020 usted nos también acierte. Estamos participando. Sí, gracias, Julio César. Gracias, Rosaura. Bien, señores. A continuación tenemos... Tenemos otro... Pero vamos a hacer una pequeña pausa para pasar los otros ganadores. Adelante. María Cristina. María Cristina. ¿Eh? María Cristina. Pásamela, ven. Bien, señores. Tenemos tres ganadoras. Una de Soraya Aquino. María Cristina Aibar Mercedes. Soraya sacó cinco mil seiscientos setenta y siete votos. María Cristina cinco mil seiscientos. También a Anel Bartolo Pérez Morón, que no está aquí. Tenemos a Rosa Boneidi Tejada Suriel, que acertó con Guillermo Moreno. Fue la única... No, Jorge Arnaud y Rosa Boneidi Tejada. Y tenemos también a Gisela Victoria Tejada Suárez de Sánchez, que acertó, te hablo, por mil votos con Danilo Medina. Así es que vamos a proceder a los premios que le han tocado. Entonces son los que contienen cada uno de los sobres, doctor. Vamos a ver. Este es el de María Cristina Aibar Mercedes. Vamos con María Cristina. María Cristina Aibar Mercedes. Le hacemos... ¿Cuál es María Cristina? Agarra por ahí. Te vamos ahora a detallar. María Cristina Aibar Mercedes ganó con Soraya. Aquí tienes la Chacabana de Juan de Dios. Una orden para que vaya. Dos mil pesos de Mercasanto Domingo en comida. Aquí tenemos cinco mil pesos en trío café. Tienen que consumirlo. No vaya sábado. Solamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. No vaya sábado. Y tenemos aquí veinte mil pesos. Ahí dice diez. Veinte mil pesos en Anthony en ropa. Ahí tenemos para María Cristina Aibar Mercedes. Acuérdense lo que le dije ahorita. Por eso ustedes lo arreglan con Rubén. Voy con otra persona. Gisela Victoria Tejada. Aquí tenemos a Gisela. Gisela, adelante. Pero vamos a darle detalle. Esto se lo detalle. Aquí tenemos. Gisela, tú tienes aquí una beca de la Universidad INSE. Es una beca de la carrera completa. De la carrera completa. Incluyendo inscripción. Pero tienen que sacar buena nota. Si no saca buena nota, es para afuera que va. Veinte mil pesos en bono de Anthony. Veinte mil pesos en bono. Perdón. Sí. ¿Se le trío? No, eso es trío. Veinte mil pesos en bonos de Anthony. La Chacabana de Juan de Dios. Ahí te la hacen vestido si tú quieres. Trío Café. Ya lo entregué el rojo. Acuérdese. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado no. Certificado del Merca Santo Domingo. De este de cuatro mil pesos. Eso compensa otras cosas. Y a todos una caja de disfármaco. Tenemos que... Enfócalo. No, enfócalo. Es un bigosex. Una caja de disfármaco. Entrega a todos uno. A Luna Valiente le podemos entregar su bigosex. Naturalmente. Todavía está muy bien. Seguro. Tenemos a... La Gisela Victoria. Ahí tiene. Eso también está. ¿Esto es Gisela? Sí, de Gisela también. Ese es el excesivo. ¿Ah, esto es qué? Ah, este es el ferry, Gisela. Si tienes visa y si no la vende, si no lo vende, gracias. ¿A quién tenemos? Dame el flore de Gisela. Bésela, Gisela. Bien. Ustedes dos pueden ir caminando de Rú. En lo que la señora... Rosa Boneidy Tejada Suriel. Rosa ganó con Guillermo Moreno. Entonces le vamos a entregar una beca del campamento Barbison. Le vamos a entregar 20 mil pesos en bonos de Antonis. Tenemos la Chacabana de Juan de Dios. Allá lo espera Doña Luz para que llegue a nosotros. El ferry. El ferry a Puerto Rico. Un certificado de trío café. Y un certificado de merca Santo Domingo. También la caja de medicamentos de disfármaco. Puede pasar, puede pasar a donde la licenciada para que ella le haga entrega formal de la caja de medicamentos. Adelante. Gracias. Señores, queremos decir que en este momento han recibido sus premios y termina. Los otros tienen que venir a la oficina. Termina el capítulo de premios, Hopperman. Sí, señor. ¿Verdad? Exitosamente. Parece ser que nosotros queremos, en representación del doctor. Te queremos dar la gracia a ti, a Modesto. Exacto. Porque el correo nos sirvió de vía, de pago a destino. Sí, sí. Exacto. El doctor. Las administraciones cooperaron. Todas las administraciones y todas las oficinas a nivel nacional. Fíjese que llegaron concursantes de los rincones más lejanos dentro de la geografía nacional. El doctor Guzmán agradece al doctor Jacín y a la revista electoral el haber confiado en la eficiencia del Instituto Postal Dominicano para que fuera el que transportara hacia esta sede de la revista electoral los envíos y la participación de los dominicanos desde toda la geografía nacional. Bien. Queremos darle las gracias a todos los participantes que ya han retirado sus premios. Son Gisela Victoria Tejada Suárez de Sánchez. Esa persona acertó con Danilo Medina. Cándido Peña. Marisol Hernández Abreu. Fueron los tres que más cerca llegaron a... A Danilo. Danilo Medina. Un solo ganador de Abinader. Carmen Inmaculada Inver Balbuena. Empleada de Indotel. Carmen Inver, pero no Inver Brugal. Juan Luis Hernández Sedeño de Higüey. Acertó con Atuey de Camps. Él fue el ganador y se llevó ya sus premios. Juan Acosta Reynoso. Elía Huesin Chávez. 20.442 sacó Huesin. Y el ganador tiene 20.510. Pelegrín Castillo sacó 16.283 votos. Carmen Rosa Fernández Sedeño colocó 16.340. Se le acaba de entregar su premio. María Cristina Ibar Mercedes y Ángel Bartolo Pérez Morón. Fueron las personas que más cerca llegaron de Soraya Aquino. Ángel Bartolo Reyes Morón y María Cristina. Ángel Bartolo Reyes no ha venido. Minuta Bore lo acertó Abelino Guerrero. 16.157. Y Guillermo Moreno lo aceptó Jorge Arnó. Y Rosa Boneidi Tejada Suriel. 83.730 y 84.220. También tenemos a Pedro Daniel Sánchez. Ese fue el de los 100.000 pesos de Cerulla. Bien. Quisiéramos pedirle a la niña que le haga entrega de las cajas de Vigo Sex. Dice Vigo Sex fuera, pero ahí hay un contenido de más de 3.500 pesos en productos de... Disfármaco. Disfármaco. Ahí hay, digo, sex para un año. Ahí hay disconeuro relax. Mira qué envidia tiene. Vamos a ver si hacemos trampa contigo. Una dosis semanal para que la familia se mantenga unida. 52 erecciones. ¿Ves? ¿Cómo es? Ya, 52 erecciones. Ahora todo se habla. Dicloplex biótico, dicloplex fuerte, dicloplex negros relax. Bien dicho. Eso como quiera suena duro. Ha llegado a la calle preelectoral. Eso como quiera suena duro. Doctor, una ventaja de Vigo Sex es que mantiene a la pareja en la casa. Los mantiene los fines de semana en la casa. La mujer, si no ha silbado, aprende a silbar por la mañana. Yo quisiera hablar un poco.